Movimiento paquete, sale una foto. Muy bien. Vamos a presentar a Miquel Vesga, 23 años, juega de medio centro, viene cedido por el Atleti Bilbao. Agradecer desde aquí todas las facilidades que ha dado el club para que se pudiera incorporar rápidamente. Y nada, darle la bienvenida a Miquel. Os dejo que le preguntéis. ¿Cómo ha sido este fichaje por Sporting, esta sesión? ¿Cuándo se ponen en contacto contigo? ¿Cuándo decides que es una buena opción para ti? Bueno, a mí el club me comunica al principio de semana que había un posible interés y la posibilidad de venir aquí. Y bueno, para mí creo que es una buena oportunidad. Necesito jugar, necesito quizá un cambio de Aries también para mí ser bueno. Y yo creo que qué mejor club que el Sporting, que se ha interesado bastante en mí para venir aquí. Es una buena oportunidad para tener minutos. En diciembre habías jugado bastante en el Atleti, sin embargo ahora en enero no canta. Sí, últimamente, bueno, el último mes de diciembre, pues sí que es cierto que estaba entrando más en el equipo, estaba teniendo más la oportunidad de entrar. Pero bueno, al final tenía compañeros muy buenos en la posición, la competencia era muy dura y lógicamente pues estaba difícil jugar. Y estas últimas semanas no tenía la oportunidad de poder jugar. Sí, casualidades de la vida, mira. Sí, sí, nada, muy bien, ¿no? Al final debutar en primera y tal, pues siempre es importante. Y bueno, en un campo como el Molinón, que de primeras me impactó, no había estado nunca y me gustó. Y bueno, la verdad es que muy contento, ¿no? Bueno, soy un jugador que tiene recorrido en el campo, que le gusta estar presente en el juego, le gusta tener el balón también, desplazar, jugador de equipo digamos también, ¿no? Y bueno, más o menos eso. Medio centro, pero te encuentras más cómodo jugando de pivote o un sistema como que te parece que va a utilizar el míster con dos interiores por delante o volante. ¿Has echado bien, te ves bien? Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, bueno, en el Atleti, bueno, he andado más jugando más, un poquito más retrasado. Sí que es verdad que el año pasado en el Ballet y sí que jugué también varios partidos un poco más adelantado. Y bueno, ya te digo que me puedo adaptar perfectamente a cualquier necesidad que tenga el míster. ¿Has hablado con el míster, te ha garantizado minutos, más participación de lo que tenías en mi juego? Bueno, sí, he hablado, me ha dado la bienvenida y demás, pero bueno, lógicamente al final vienes aquí y prometer minutos no te va a prometer nadie. Lógicamente tienes que ganártelos y bueno, yo pelearé como uno más dentro del vestuario para que lleguen esos minutos y poder jugar, ¿no? ¿Y por eso es el juego de disputas, se ve molinón, ahora hay que jugar contra la Lección, ¿no? ¿Y después vas a votar contra la B? Sí, la verdad es que se están juntando muchas casualidades, ¿no? Pero bueno, me lo tomo a bien, lógicamente. Ya te digo, tampoco he pensado más allá de estos días, que al final ha sido un poco rápido todo y bueno, sí que es verdad que es especial, ¿no? Volver a San Mamés, aunque sea como visitante. Y bueno, y tener aquí la posibilidad de poder jugar contra el Alaves, ¿no? De equipo de mi ciudad y bueno, sí que es especial. ¿Qué referencias tenías del Sporting? Pues bueno, ya te digo, he hablado con Borja también y la verdad es que me ha hablado muy bien. Siempre es un club que me ha agradado porque también, quiero ser, no tengo gente conocida aquí en Gijón y sé que el público siempre apoya mucho al equipo, es importante para la gente lo que llega a ser todo el Sporting y desde luego siempre he tenido un especial cariño, la verdad. Bueno, yo me lo tomo bien, ¿no? Sé cuál es la situación del club ahora mismo, considero que queda mucha liga todavía por delante, que queda mucho por jugar, el equipo, por lo que he visto, bueno, está muy unido, tiene muchas ganas de salir adelante y bueno, yo creo personalmente que estoy capacitado para dar este paso, quieras o no, y considero que puedo aportar al equipo y que así va a ser, ¿no? ¿Cuál es la reflexión que te lleva? Porque tú en diciembre no tenías la idea de salir y sin embargo ahora en enero has decidido salir. ¿Qué reflexión hay en medio? No, simplemente, bueno, al final el hecho de jugar en el Atleti pues está muy complicado, eso lo sabía desde un principio y bueno, al final llega la posibilidad, un club que está interesado en mí y yo creo que es una buena oportunidad y por supuesto no la he dejado desaprovechar y no la he dejado escapar. Este es un buen sitio para crecer, ¿no? Sí, desde luego, considero que, por eso estoy aquí también, ¿no? Porque pienso que aquí voy a crecer, voy a estar muy bien y encima creo que voy a aportar al equipo. Gracias. Gracias.